El terminal terrestre de la equipa y el terrapuerto tuvieron que ser desinfectados por la acumulación de agua y lodo, producto de la entrada del huaico en la torre entera a los incas el último martes. Estamos coordinando eso, pero una vez que nosotros, como pueden ver, se culmine lo que es el retiro del lodo, estamos en la segunda etapa de manguerear y limpiarlo con agua limpia. La tercera etapa ya es echarle, digamos, lejía y hacer un lavado de lejía, y vamos a coordinar para que pueda haber una fumigación. Son solo 5 metros de altura los que tiene el cauce de la torre entera, adyacente a los dos terminales administrados por Corazza, informó su gerente general, Marco Chauca. El cauce de la torre entera ha sobrepasado más de 5 metros el nivel de los puentes y ha roto las puertas de vidrio, ha ingresado una manga de agua hacia los salones de Corazza y han colmado totalmente todos los tres salones de Corazza, lo mismo en el terrapuerto. En el caso de Corazza ha sido más afectado que el terrapuerto en razón de que es el primer impacto que ha recibido del caudal de agua y el segundo impacto ha sido del terrapuerto. Los counters y stands fueron cubiertos hasta una altura de 50 centímetros. Las 65 empresas de buses de los dos terminales y los 156 comerciantes de stands fueron afectados en su totalidad. De esta magnitud es la primera vez en el año 2001 hubo una, igualmente colapsó, pero ingresó en el órgano del terminal y colapsó la primera sala, solo la sala A del terminal terrestre. Pero de esta magnitud, primera vez en los 26 años que tiene abiertas las aceleraciones del terminal terrestre. Los trabajos de limpieza finalizaron llegada la tarde gracias a la ayuda de trabajadores de Corazza. La municipalidad de Hunter y el ejército informó el gerente general de la Corporación Administradora de Terminales Terrestres de Arequipa. La sugerencia es que primero rogarles que comprendan que es una situación de emergencia que estamos viviendo. No se ha dado este tema. Estamos haciendo todos los esfuerzos de nonado para que, digamos, se pueda habilitar la atención. Estamos tratando de que se pueda ya normalizar en horas de la tarde. Como ustedes pueden ver acá, están trabajando más de 150 personas. Acaba de llegar un contingente del ejército de 25 efectivos. Entonces, todos están trabajando para que esto se pueda normalizar lo antes posible.